Mi nombre es Esther Echeverría y mi posición en la iglesia es pastora. Bueno, desde muy pequeña yo aprendí a servir a Dios, iniciando como maestra de niños. Entonces, desde muy temprana edad empecé a aprender a amar a las personas y a prestar mi servicio como hija de Dios y a ver a las personas con los ojos de amor que Dios nos da a todos los creyentes. Since I was a little child, I learned how to serve in ministry, I learned how to love other people, and I started teaching Sunday school in church. Me siento feliz, complacida y maravillosamente ser hija de Dios y prestar mis servicios y amar a todos mis hermanos. I feel full of joy, happy, and full of energy that I can do this service for others, that I can love my brothers and sisters, and I can serve them. La gracia de Dios no tiene tamaño para mí, ni frontera. La gracia de Dios no tiene tamaño para mí, ni frontera. Es maravillosa. Es maravillosa. Es maravillosa. Y la he sentido día tras día. Y la he sentido día tras día. Gracias. Gracias. Gracias.